Bien, vamos con un tema muy importante en lo personal, para mí es importantísimo porque lo he visto lo he visto acontecer demasiadas veces. Soy Miguel, de Miguel's Cars South Beach, Florida, otra vez con ustedes. Un tema crucial, tiene que ver mucho con todo lo que es la competitividad y con todo lo que es esas ganas de salir adelante y esos deseos y las torpezas que se cometen en el negocio de automóviles. Cuando uno cae en la tontería de empezar a compararse con terceras personas. No solamente lo hace uno o lo hacen terceras personas, lo hacen los sales managers, lo hacen los finance managers, lo hace el GM, lo hace el dueño de la compañía, en fin. Son muchas personas que empiezan a utilizar este tema de las comparaciones, las comparaciones. ¿Quién no ha escuchado desde chiquito que las comparaciones son odiosas? Siempre han sido odiosas, eso no va a cambiar, no va a cambiar nunca, siempre han sido odiosas. Las comparaciones son odiosas, sobre todo en este sector automotriz, donde mucho tiene que ver los números, cuanto más vendas, más la gente dentro del dealership, dentro del negocio, lo considera, es triste, pero un vendedor es calificado, es evaluado por sus números, es triste decirlo, duele, fastidia, pero es una realidad. Cuando los números no se dan, generalmente, empiezan las comparaciones, ¿ok? O uno se empieza a comparar con terceras personas, o terceras personas lo empiezan a comparar a uno con el resto de los vendedores, ¿ok? Y es aquí donde comienza el gran problema. Uno pierde la focalización de lo que tiene que hacer, vender, por estar comparándose con terceras personas. Comienza el cuchicheo, comienzan los comentarios que no tienen nada que ver con el proceso de ventas, que le hacen perder tiempo al vendedor, ¿ok? ¿Por qué? Porque se está comparando con terceras personas, nada tiene que ver, uno tiene que focalizarse en lo suyo. En el mundo de venta, de las ventas de automóviles, uno está solo, no hay trabajo y equipo. Aquí no existe el trabajo y equipo, tú estás solo. Tu único equipo son los porters, tu único equipo son los finance managers, tu único equipo es el sales manager, o los sales managers, la gente que colabora contigo, la gente de los cashiers, esa es la gente que está contigo, tú estás solo. No tienes por qué compararte con terceras personas. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Solamente para que no pierdas tiempo, solamente para que estés focalizado en lo tuyo. No, no, no es solamente eso. Porque no todos somos iguales. No todos los vendedores tenemos las mismas capacidades. Cada vendedor tiene un talento o unos talentos o un paquete de talentos diferentes. No todos tenemos la misma capacidad para hacer una presentación de un vehículo. No todos tenemos la misma capacidad para generar un wrapper con un cliente. ¿Qué es un wrapper? Es familiarizarse con el cliente en temas mucho más familiares, más íntimos, cosas que tengan que ver con generar una amistad con el cliente. Engancharse al cliente, meter al cliente al bolsillo. Hay otros vendedores que son más hábiles cuando se trata del tema de presentar los números. Hay otros vendedores que son más hábiles cuando se trata de amenizar al cliente, de entretener al cliente, de ofrecerle esto, ofrecerle... Cada vendedor tiene un estilo diferente. No todos somos iguales. Y hay vendedores que son muy hábiles en contar su propia historia. Hacen un relato de lo que está aconteciendo en su vida. Y se van enganchando al cliente poco, 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 poco a poco. Cada vendedor es diferente. Ahora, claro, cualquiera de ustedes dirá, bueno, pero sí, la idea sería tener todo el paquete. No se puede, no se puede. Es que no todos somos iguales. No todos somos iguales. No todos tenemos las mismas huellas digitales. No todos tenemos el mismo DNA. Todos somos diferentes. No existen robots vendedores. Existen vendedores que van a vender más que otros. ¿Y será porque ponen más esfuerzo, porque se levantan más temprano, porque se van más tarde? Hay muchas razones, o porque tienen más talento de repente, o porque tienen más conexiones dentro de la compañía. Eso tiene que ver mucho. Ya vamos a hablar después de ese tema. Pero es imposible que todos tengamos los mismos talentos. De modo que, si te empiezas a comparar con otro vendedor, vas a perder. Porque lo más seguro es que veas las capacidades donde ese vendedor destaca más. Los talentos, los dones que ese vendedor tiene donde destaca más. Y te vas a sentir mal y te vas a venir abajo. Y no hay peor que un vendedor deprimido. Es lo peor que puede haber. Un vendedor deprimido no puede trabajar con los clientes. Es así de simple. Porque el cliente lo siente. El cliente siente que estás mal. El cliente siente que no puedes más, loco. ¿Cómo le vas a vender un vehículo de 75 mil dólares a un cliente que percibe que tú no estás bien? No te andes comparando con terceras personas. Dios te ha dado unos dones que son lo suficientemente efectivos para que vendas. Si estás mirando al vecino del costado, al vecino del otro costado, a fulano, a mengano, a sotano, no vas a vender. Es así de simple. No vas a vender. Venden los que están focalizados en sus propias ventas. Venden los que se han aceptado con sus propios talentos. Los que han aceptado las capacidades que tienen para vender. Si tú sabes para qué eres bueno, explótalo. Explótalo hasta la luna, hasta Marte, hasta Júpiter, hasta Plutón. Explótalo. Porque eso es lo tuyo. Tienes que explotar los talentos que tú tienes. Todos los que tiene el vecino. Tal vendedor. No, olvídate de ellos. Ellos no van a hacer nada por ti. ¿Sabes por qué? Porque el día que pagan, ninguno de ellos comparte su cheque contigo. Es así de simple. No te puedes comparar con terceras personas. Y nunca permitir que alguien te compare con alguien. Con otra persona. Cuando alguien intente compararte con tercera persona, inmediatamente, párale la mano. Inmediatamente. Nadie tiene por qué compararte con nadie. Nunca lo aceptes. Nunca lo aceptes. Que nadie te compare con nadie. Porque tú eres único. Y tú eres la única persona que está en capacidad de salir adelante. Nadie puede salir adelante por ti. Los training te pueden ayudar. ¿Ok? Tus compañeros de trabajo te pueden ayudar en determinadas cosas. O tú puedes aprender algunas cosas positivas de tus compañeros de trabajo. Pero tú nunca vas a tener los talentos de terceras personas. Tú tienes los tuyos. Tienes que desarrollar los tuyos y dejar de mirar al vecino del costado. No te sirve de nada. No vas a vender. Tú eres capaz. Tienes talento para vender. Y si es lo tuyo. Y si te gusta el mercado de automóviles. Industria de los automóviles. Pero no cometas el error de estar perdiendo tiempo. Mirando a los otros vendedores. Olvídate de eso, loco. No vas a vender nada. Fíjate en lo tuyo. En tus talentos. En tus dones. En tu capacidad de cierre. En tu capacidad de presentar un producto. En tu capacidad de contar una historia. En tu capacidad de entretener a los clientes. Piensa en eso. No todos tenemos los mismos talentos. Hay vendedores que tienen una enorme capacidad de product knowledge. Que quiere decir conocimiento de producto. Pues déjalos. Que se diviertan presentando el producto. Generalmente los que saben mucho del producto no son buenos vendedores. O hay muy buenos vendedores que tienen muy buen product knowledge. Lo cual es importante. En líneas generales. Tú sabes lo que tienes. Tú sabes para qué eres bueno o buena. Focalízate en eso. No pierdas tiempo. No te estés comparando con terceras personas. Y nunca me permitas a nadie que te compare. Con fulano, con fulano, con mengano o con sultano. Porque eso no ayuda. No ayuda. No ayuda. Te saca. Te saca de la focalización que necesitas. Te saca del objetivo. Te saca de la meta. Te saca de los números. Los números se te escapan. Se te van. Por estar mirando a terceras personas. Ni te compares con nadie. Ni permitas que nadie se compare contigo. Soy Miguel de Miguel's Car South Beach Florida. Muchísimas gracias por el éxito. Sigan suscribiéndose. Les agradezco mucho. Eso me encanta. Y hagan comentarios y cosas por el estilo. Yo no soy la persona más nice del mundo. ¿Ok? No lo puedo ser. No he nacido con ese DNA. Pero por lo menos soy la persona más honesta del mundo. Porque les digo las cosas que no soy. Muchísimas gracias. Adiós.